Dios y patria, en esta Navidad nosotros como policía tenemos un Logan muy importante y es que en esta Navidad mi familia es Colombia. Es la protección al ciudadano, es la protección para que no tengamos niños quemados, es la protección para que no tengamos personas lesionadas en riñas, para que no tengamos personas que por la ingestia de licor adulterado deba estar en un hospital pasando la Navidad. Entonces el llamado es a toda la comunidad para que nos colabore, para que se una la policía, para que cualquier información que tengan nos la hagan llegar. Y bueno, agradecemos a las diferentes instituciones, a la alcaldía, a nuestro ejército, a bomberos, a Defensa Civil, a todos los que se están uniendo a esta campaña para tener una Navidad segura. Tenemos 1.200 policías trabajando aquí en Popayán en los diferentes grupos, la policía de turismo, la policía de tránsito, tenemos el grupo de carabineros, de policía ambiental y el modelo de vigilancia comunitaria por cuadrantes trabajando más 24 horas, los 7 días a la semana para brindarle una Navidad segura a los habitantes de Popayán. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia. ¡Gracias!